La gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró la primera reunión nacional de comisiones estatales contra las adicciones salud mental que se realiza en el puerto de Acapulco. Con el objetivo de fortalecer la implementación de los programas que actualmente impulsan la salud mental y adicciones en colaboración y sobre todo con responsabilidad con los gobiernos estatales. Esta es una reunión, quiero decirles, es una reunión histórica, pues es la primera ocasión en la que se reúnen autoridades que convergen, que trabajan, que se coordinan, tanto de salud mental como de adicciones ya funcionadas bajo un solo eje rector. Ahí la mandataria estatal recalcó que es necesario romper estereotipos y buscar estrategias distintas para atender la salud mental y reconoció que la generación actual es muy capaz, por lo que dijo estar en contra de que se les denomine generación de cristal. Estoy plenamente convencida de que los golpes nunca son la solución, la violencia nunca es la solución. Tal vez momentáneamente calma algunas situaciones, pero siempre, siempre la violencia va a generar más violencia y el fuego no se va a apagar por más fuego. Necesitamos utilizar otras estrategias, otras técnicas. En el evento inaugural estuvo presente Juan Manuel Quijano, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, Marcos Cantero Cortés, secretario del Consejo de Salubridad General, Nubi Hernández, titular del Sistema Nacional DIF, y Aide Ibares Castro, secretaria de Salud Estatal. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez. Noticias de Salud Mental y Adicciones.